¿Te has detenido a pensar en cuántas personas experimentan una inmensa carga de estrés debido a la inestabilidad financiera en sus vidas? Muchos se encuentran viviendo al límite y cuando surgen desafíos económicos imprevistos, carecen de los recursos necesarios para afrontarlos. ¿Te identificas con esta situación? ¿Alguna vez te has cuestionado por qué, a pesar de tu arduo trabajo, sientes que el dinero se desvanece sin control? Vamos a ser claros. La respuesta no está solo en cuánto ganas, sino en cómo lo manejas. Así es, es hora de hablar sobre educación financiera. Y créeme, si le prestas atención a lo que sigue, tu bolsillo te lo agradecerá. ¿Listos? ¡Vamos allá! Número 1. La psicología del dinero. Piénsalo. Cada vez que gastas, ahorras o inviertes, hay todo un mundo de pensamientos y emociones detrás. Morgan Housel lo clava en su libro, Psicología del dinero. Nos muestra cómo nuestras experiencias, incluso de chicos, influyen en cómo vemos la plata. Como dijo una vez Warren Buffett, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Entonces, ¿sabes por qué tú y tu amigo tienen formas tan distintas de gastar o ahorrar? Pues gran parte se debe a la psicología detrás. Y hablando de cómo pensamos, ¿has oído hablar de los sesgos cognitivos? Esos bichitos en nuestra cabeza que nos juegan malas pasadas financieras. Un ejemplo es el sesgo de confirmación. Solo escuchamos lo que queremos oír. En plata, esto significa ignorar las señales de que una inversión es mala porque estamos enamorados de la idea. Y ni hablar del efecto de anclaje, donde le damos demasiada importancia a la primera info que recibimos. ¿Te suena comprar algo solo porque estaba en oferta? Eso es el efecto de anclaje haciéndote una mala jugada. Pero hay más. La teoría de la perspectiva, de Daniel Kahneman y Amos Tversky, nos enseña que somos un poco irracionales con el riesgo. Como decía Kahneman, en una sociedad rica, las personas temen más a las pérdidas que valoran las ganancias. Esto puede llevarnos a ser demasiado conservadores o arriesgados con nuestras finanzas. Cambiando de tema, hablemos de valorar la plata. Aquí entra el valor del tiempo del dinero. Es sencillo. Un billete hoy vale más que el mismo billete mañana. ¿Por qué? Porque hoy lo puedes invertir y generar más. Aquí entra el interés compuesto, que se creía que Einstein decía que era la octava maravilla del mundo. Y no exageraba. A largo plazo, puede convertir un poco de plata en una montaña. Y no olvidemos la inflación, ese monstruo que se come tu dinero. La inflación reduce tu capacidad de comprar cosas. Es un ladrón en la noche y si no estás atento, te puede dar un susto. Ahora, vamos con el punto 3. La duplicación estratégica. ¿Has escuchado eso de poner tus huevos en diferentes canastas? Pues eso va de maravilla aquí. Empezamos con la inversión en índices. ¿Qué tal si te digo que puedes duplicar tu dinero invirtiendo en fondos indexados? Burton Malkiel en su libro Un paseo aleatorio por Wall Street lo explica de lujo. La idea es simple. En vez de jugar a adivinar qué acción será la próxima estrella, inviertes en un montón de ellas a la vez. Es como ir a una fiesta y bailar con todos en lugar de esperar a que tu crush te saque a bailar. Y los números no mienten. A largo plazo, los fondos indexados suelen superar a los gestores que intentan batir el mercado. Y hablando de números, ¿qué me dices de los rendimientos históricos del mercado? Estos nos dan pistas de hacia dónde podría dirigir la cosa. Claro, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero a menudo rima. No podemos predecir el futuro, pero podemos aprender de los patrones del pasado. ¿Sabías que, según estudios, el mercado de valores ha tenido un rendimiento promedio de alrededor del 7% anual después de ajustar por inflación? Eso significa que, a largo plazo, el mercado tiende a subir a pesar de las caídas ocasionales. Y no te olvides de la diversificación de la cartera. Esto es como no apostar todo tu dinero en un solo número en la ruleta. Al invertir en diferentes tipos de activos, reduces el riesgo. Si un sector se cae, otro puede estar subiendo. Como dijo el inversor Harry Markowitz, la diversificación es el único almuerzo gratis en finanzas. Pasemos al punto 4. Atracción de oportunidades. Aquí entra el juego de las redes y el capital social. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado historias de personas que consiguieron mucho dinero gracias a un conocido? El networking es vital. No solo se trata de lo que sabes, sino de quién conoces. Construir una buena red de contactos puede abrirte puertas que ni sabías que existían. Y esto no es solo palabrería. Según un estudio de LinkedIn, hasta el 85% de los trabajos se consiguen a través de contactos. Así que ya sabes, socializa, haz amigos. Nunca sabes quién te puede dar el siguiente empujón. Luego está el análisis FODA personal. ¿Has hecho uno alguna vez? Se trata de identificar tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto es súper útil en finanzas personales. Conocerte a ti mismo es el primer paso para mejorar. Si sabes en qué eres bueno y en qué no tanto, puedes tomar decisiones más inteligentes con tu plata. Y, por último, la formación continua. En el mundo de las finanzas, el aprendizaje nunca termina. Como dijo Benjamin Franklin, una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Mantente al día, lee libros, asiste a cursos, escucha podcasts. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para tomar decisiones financieras inteligentes. Ahora bien, vamos con el tema de sincronización de mercado. A ver, ¿alguna vez has intentado adivinar el mejor momento para comprar o vender algo? Pues en el mundo de las inversiones, eso es como intentar atrapar un pez con las manos. ¿Sabías que incluso los expertos se equivocan tratando de predecir el mercado? Como decía John Bogle, el fundador de Vanguard, el mercado es tan eficiente que para la mayoría de los inversores, lo mejor es simplemente comprar un fondo indexado y olvidarse de él. Pero no todo es lanzar una moneda al aire. Aquí entran en juego los ciclos del mercado. La economía es como una montaña rusa, sube y baja. Claro, no puedes predecir el futuro, pero si entiendes cómo funciona esta montaña rusa, puedes tomar decisiones más inteligentes. Por ejemplo, cuando todo el mundo está en pánico vendiendo, a veces es el mejor momento para comprar. Y al revés. Como dijo Warren Buffett, sé temeroso cuando otros son codiciosos, y codicioso cuando otros son temerosos. Luego está el análisis técnico y fundamental. Estas son como las herramientas del mecánico para arreglar su coche. El análisis técnico se fija en gráficos y patrones de precios, mientras que el análisis fundamental examina la salud financiera de las empresas. No es ciencia exacta, pero te da una idea de hacia dónde podrían ir las cosas. Un estudio de la Universidad de Cambridge mostró que los inversores que utilizan una combinación de ambos análisis suelen tener mejores resultados. Y no te olvides de la gestión de riesgos. Esto es como ponerle un cinturón de seguridad a tus inversiones. No puedes evitar todos los choques, pero puedes minimizar el daño. Esto significa no poner todo tu dinero en una sola inversión y tener siempre un plan B. Ahora, hablemos del punto 6. Paciencia rentable. Esto es clave. En el mundo de las inversiones, la paciencia es más que una virtud, es una estrategia. Un estudio de la Universidad de California mostró que los inversores que mantienen sus acciones a largo plazo tienden a obtener mejores rendimientos que los que compran y venden constantemente. Es como plantar un árbol. No esperas frutos al día siguiente. Necesitas darle tiempo para crecer. Ahora el punto número 7. Gestión secreta. ¿Te suena eso de tener un colchón para las caídas? Pues en finanzas, eso se llama fondo de emergencia. Es como ese amigo que siempre está ahí cuando lo necesitas. ¿Sabías que según un estudio de Bankrate, casi el 40% de los adultos estadounidenses no podrían cubrir una emergencia de $1,000 con ahorros? Eso es estar en la cuerda floja, amigo. Tener un fondo de emergencia es clave. La regla general es tener guardado lo suficiente para cubrir tus gastos de 3 a 6 meses. Así, si te caes, tienes algo en qué apoyarte. Luego están las cuentas de ahorro de alto rendimiento. No todas las cuentas de ahorro son iguales. Algunas te dan más jugo por tu dinero. Es como comparar dos restaurantes. En uno te dan una porción decente y en el otro, por el mismo precio, te dan el doble. Busca cuentas que ofrezcan una tasa de interés más alta. Aunque con las tasas de hoy en día, no esperes hacerte rico, pero algo es algo. Y no te olvides de los planes de ahorro automatizado. Esto es como poner tu ahorro en piloto automático. Configuras una transferencia automática a tu cuenta de ahorros cada mes y listo. Según un estudio del America Saves, las personas que ahorran automáticamente tienen mucho más éxito en alcanzar sus metas de ahorro. Por último, el punto 8. Vivir con modestia. Aquí entramos en el terreno del presupuesto basado en el ingreso. Es sencillo. No gastes más de lo que ganas. Parece obvio, ¿verdad? Pero no es tan fácil como suena. Hacer un presupuesto y apegarse a él es como seguir una dieta. Nadie dijo que sería divertido, pero los resultados valen la pena. Y aquí entra en juego el costo de oportunidad. Cada vez que gastas en algo, estás renunciando a algo más. Es como si tienes 20 dólares y decides gastarlos en una comida rápida. Estás renunciando a poner ese dinero en tu fondo de emergencia. Por último, el minimalismo financiero. Esto no es solo una moda. Es una forma de vida. Se trata de simplificar tus finanzas y enfocarte en lo que realmente importa. Como dijo Henry David Thoreau, la riqueza superflua solo puede comprar cosas superfluas. El minimalismo financiero te ayuda a resistir la tentación de gastar en cosas que no necesitas y te enseña a valorar más lo que tienes. Así que, ahí lo tienes. No es solo cuestión de ahorrar unos dólares aquí y allá. Al final del día, se trata de ser inteligente con tu dinero y recordar que las mejores cosas de la vida no siempre son cosas. ¡Gracias!